Hola, mis queridos quintos. ¿Te gustaría aprender a hacer videos como este? Espero que sí. Es muy fácil y lo haremos en una página llamada Canva. ¿En qué? ¿Sí? Es una página en la que puedes diseñar lo que quieras. Posts para Instagram, infografías, presentaciones tipo PowerPoint y lo que quieras. Y lo mejor es que es súper fácil. Vamos a aprender entonces a utilizar Canva y al mismo tiempo vamos a aprender sobre algún lugar en el mundo. Vamos a realizar un video, una infografía o un GIF si quieres, la verdad, lo que quieras, utilizando Canva. Tu creación, eso sí, tiene que responder a la pregunta. ¿Qué país te gustaría conocer? ¿Dónde queda? ¿Cuál es su comida tradicional? ¿Cuáles son sus ciudades más importantes? ¿Y por qué te gustaría conocer este país? Veamos ahora cómo funciona Canva. Vas a ingresar a un navegador web como Google Chrome y vas a colocar www.canva.com y te va a aparecer esta página en donde te tienes que inscribir primero. Puede ser con Google, con Facebook o con cualquier mail. Ya vas a poner tu nombre, vas a poner tu mail y una contraseña que te acuerdes, ya para que puedas volver a utilizarlo después. Como yo ya tengo una cuenta, o en realidad hice una y no alcancé a grabar el video, me voy a ingresar a donde dice Login. Si te gusta el inglés y quieres aprender un poco más, quédate en la versión en inglés. Pero si no, vamos a ir a la versión en español. Que sería canva.com, slash, es, guión bajo, es, slash. Y ahí tienes todo lo mismo, pero ahora en español. Recuerda ingresar entonces con tu correo electrónico o si ya tienes una como yo, ingresar a tu cuenta. Y ahí colocas tu correo y tu clave. Esta es la página de inicio de Canva, en donde te va a decir qué es todo lo que puedes hacer con el Canva. Presentaciones, poster, infografías, posts para Instagrams o lo que quieras. Nosotros vamos a hacer una presentación. Podríamos hacer al tiro un video también, pero en la presentación también podemos animarla para hacer un video. Bueno, y ahí hay otras opciones que también pueden usar. Bueno, entonces, hacemos clic en presentaciones o en video si quieres. Hacemos clic en presentaciones y ahí nos va a cargar una página nueva. Lo blanco es nuestra zona de trabajo y las imágenes que ven acá al lado que estoy deslizando son todas las opciones que me dan de diapositivas ya hechas. Yo puedo llegar, apretar la que me guste y usar esa. Por ejemplo, ahí apreté esta y puedo ir cambiando todo lo que tiene esta diapositiva a mi gusto. Las letras y le pongo ahí, por ejemplo, Australia, que va a ser el país que yo quiero conocer. Le cambio el subtítulo, etc. Ahí puedo ir jugando con las diapositivas ya hechas. Y puedo ir cambiando todo y agregando además más cosas. Pero también podemos partir con una diapositiva en blanco, como esta de acá. A esta diapositiva le puedo cambiar el fondo. Puedo agregarle, por ejemplo, un color liso. Simplemente apretando, me sale ahí en la esquinita una opción de color, aprieto el color y se me transforma todo el fondo. Si quiero colocar, por ejemplo, fotos, me voy a la opción de herramientas que está acá en la mano izquierda y coloco fotografías. Y busco alguna fotografía que quiera colocarle. Por ejemplo, un canguro. Como mi Canva está en inglés, tengo que buscar las cosas en inglés para que salgan más opciones. Y acá encontré esta que me puede servir. Como no ocupa todo el ancho de mi hoja, tengo que agarrarla desde una esquina y agrandarla. Luego doble clic y puedo moverla hacia arriba o hacia abajo para situarla en mi zona de trabajo. Si quiero un fondo ya hecho, voy a ir nuevamente a la zona de herramientas del área izquierda y voy a apretar Background. O en español, fondo. Y ahí me van a aparecer un montón de opciones para poner en el fondo. También puedo buscar. Yo ya las tenía buscadas. Y aprieto y enseguida se me coloca como fondo. ¿Ya? No hay necesidad de adaptarla a mi zona de trabajo. Entonces, puedo poner fotografía, puedo poner un fondo o puedo poner color. ¿Ya? Muy sencillo ahí cómo aplicamos las tres opciones para colocar un fondo. Y la que más me gustó fue la del canguro. Así que voy a volver a esa. Ahí está. Ahora, coloquemos texto. En la zona de herramienta, colocamos la T de texto y nos van a aparecer dos opciones. Una son los textos ya hechos, que son de diseño bastante bonito. Nosotros simplemente apretamos y nos va a aparecer aquí en nuestra zona de trabajo. Lo cambiamos por lo que queremos y adaptamos. Con esa línea, yo moví para que se me agrandara la zona de trabajo. Y con la esquina, agrando y achico la letra. También la puedo agrandar. Acá arriba en las opciones de letra. Si quiero retroceder, aprieto esa flechita y retrocedo. Agarro mi letra y la puedo mover hacia donde yo quiera. Y si no me gustó, también la puedo borrar. Simplemente pincho, voy al bote de basura que está a la esquina derecha, aprieto y se borra. Otra opción es hacerle clic a la letra y con la tecla borrar, se borra. Ahora probemos entonces las letras que no vienen prediseñadas, sino que simplemente ahí agregar título. Agrego el título, se aprieta y puedo escribir mi título. Entonces, puedo agrandar, ¿verdad? Y puedo mover mi letra hacia donde yo quiera. También puedo cambiarle el diseño de letra. La verdad es que esa no me gusta. Así que voy, aprieto ahí y voy a el color y le puedo cambiar el color al que yo quiera. Puedo ir también a donde están esas open sans. Ahí están los diseños de letra y apretar cualquier tipo de letra que me guste. Ahora, hoja, los que tienen esa coronita son de la versión pro que hay que pagar. Y yo si lo aprieto me va a decir que tienes que como ser premium. pero podemos escoger cualquier otra que no tenga la coronita. Ahora también podemos agregarle un subtítulo. Apretamos y nos parece ahí un título un poco más pequeño. Escribimos lo que queremos y le podemos cambiar también el color y el diseño de letra. Otra cosa que tiene muy entretenida Canva son los elementos que son como diseños sin un fondo y que nos van a dar como un look especial a nuestro video o diapositivas. Entonces, por ejemplo, acá tengo puse ahí elementos y voy a colocar como decoraciones porque quiero agregarle como rayitas y cosas para que mi diapositiva se vea más bonita. Y empiezo a agregar a apretar los elementos los puedo mover los puedo achicar y les puedo cambiar el color. Algunos, no a todos. Y los voy colocando ahí para ir decorando esta esquina de mi diapositiva. Los tomo, los achijo, les cambio el color como quiera. Recuerda que los que tienen coronita no los podemos usar porque después cuando queramos descargar nos va a cobrar. Ya, mi primera diapositiva o mi primera imagen del video o mi primera parte ya está lista. Ahora, yo quiero hacer más diapositivas. Una opción es copiarla con esos dos cuadraditos que apete recién y simplemente borrar algunas cosas e ir adaptando esto o, bueno, puedo eliminar esta diapositiva con el bote de basura que está ahí o puedo hacer una nueva. Acá abajo dice nueva página o también este cuadradito con el más es agregar una nueva página. Me sale con un fondo azul porque antes yo le había dicho que el fondo era azul. Pero recuerden que ese se lo pueden cambiar simplemente apretando y ahí colocando el fondo que quieran. Pongamos ahora un fondo de los ya hechos alguna imagen que tenga relación como a Australia que es Arto Mar y puse ahí un poquito de playa. Le colocamos un texto nuevamente acuérdense que simplemente apretando y escribimos dentro. Y le cambiamos el nombre le cambiamos la tipografía que es el diseño de la letra. La letra blanca sobre ese fondo con tanta textura cuesta leerla. Entonces le vamos a colocar una forma. Aprieto el cuadrado lo deslizo debajo de la letra lo agrando con esa línea que sale ahí al cuadrado me queda detrás ya porque está detrás de la letra pero si por alguna razón te sale delante de la letra ahí en posición simplemente se cambia hacia atrás. Y ahí con la rayita que está ahí agrando y achico el cuadrado modifico la forma y con las esquinas modifico el tamaño. También puedo modificar el color y ahí entonces me quedó una letra mucho más legible sobre este fondo con textura. En elementos hay de todo ya simplemente hay que buscar. Por ejemplo yo quiero un mapa de Australia voy a buscar en la lupita Australia a ver qué sale. Busco una que no tenga la coronita que pueda usar gratis la aprieto y modifico su tamaño al que yo quiera. Podría cambiarle el color simplemente apretando el cuadradito negro de la esquina de ahí arriba y colocándole el color que quiera. Voy a agregar texto dentro de esta forma un poco de información de dónde queda Australia. Se fijan que el texto quedó muy alargado bueno yo puedo modificarlo tengo esas cuatro puntas de que hay un círculo y ahí yo simplemente las tomo y achico mi texto y con la línea esa que hay ahí lo puedo compactar ya eso es importante compacto achico y lo ubico dentro de este mapa para que quede legible. Recuerden que pueden cambiarle también el diseño de la letra. Usemos ahora textos ya hechos voy a ocupar este que dice tiers lo aprieto y tengo un título y un subtítulo juntos ya y se mueven completamente juntos si yo los quiero separar aprieto esto y le pongo acá arriba donde dice ungrub o desagrupar en español aprieto y se me desagrupan eso quiero decir que ahora puedo mover cada uno por separado y como el de abajo en realidad no me servía lo borré escribo ahí lo que necesito lo modifico y listo ahora le voy a agregar un elemento una flecha la flecha un poco grande verdad así que tomo la esquina y la chico también no me gusta hacia donde apunta ya entonces lo que puedo hacer es girarla con la ruedita o más fácil también poner acá arribita donde dice girar o flip en inglés girar horizontalmente se va a girar de un lado hacia el otro y vertical al revés y ahí podemos despejarla para como la necesitemos y ahí me queda mi flecha entonces bien puesta también podemos agregar stickers que son como animaciones ¿sí? y simplemente ponemos stickers podemos buscar también algo específico que queramos en stickers apretamos el stickers y lo podemos mover y ubicar donde queramos por ejemplo ahí me quedo justo detrás de la letra Australia y se ve bastante bien hay un montón de stickers y uno va hacia abajo lo malo es que se demoran un poquito en cargar recuerda que apretamos ese cuadradito con un más para agregar una nueva página y podemos hacer acá nuestra tercera diapositiva si queremos descargar estas tres diapositivas como un powerpoint apretamos esos tres puntitos y le ponemos compartir como powerpoint apretamos y nos va a decir que los movimientos las cosas de movimiento no van a aparecer en movimiento ojo con eso van a aparecer como si fuera simplemente un dibujo apretamos descargar o download va a aparecer esa ventana de diálogo que dice que está preparando el diseño no se está descargando aún está como cargándolo dentro del computador y ahí ahí se empezó a descargar a mí se me descarga en la carpeta de descarga tú tienes que buscar dónde en tu computador se va a descargar lo bueno es que mientras se descarga podemos seguir modificando nuestro diseño y lo podemos transformar ahora en un vídeo simplemente agregándole algo que se llaman animaciones a la cada diapositiva entonces yo acá tengo apretada la primera diapositiva apreté animaciones y acá puedo ir apretando estas seis opciones que son gratuitas si la aprieto ahí vas a ver el efecto que se hace escoge la que quieras y listo y va a quedar guardada en cada diapositiva y puedes modificar a cada diapositiva su tiempo y su animación por ejemplo yo no quiero que pase tan lento entonces le voy a colocar ahí los segundos le pongo enter y listo me quedo programada esta bastante rápido y programo también las otras simplemente aprieto la diapositiva aprieto animaciones y escojo la que quiera esa está modificando la de abajo y modifico también el tiempo hago lo mismo con la última y lo último es que también podemos agregarle música en las opciones de herramienta dice music o música y hay algunas casi todas son pro con la coronita pero hay algunas que son gratis aprietas esperas que cargo un rato se demora más o menos por lo menos en mi computador va a empezar a sonar bueno acá no tiene sonido el video pero cuando aparezca como color al lado del play significa que cargó y ahí está lo que está en color es lo que va a sonar en tu video tú puedes agarrar o sea apretar eso y moverlo hacia el lado para seleccionar qué parte de la canción tú quieres que suene ahora vamos a descargarlo en esa flechita que apunta hacia abajo la aprietas y ahí están todas las opciones en cómo puedes descargarlo puede ser en video foto etc pones mp4 pones toda la diapositiva y pones descargar acá se está preparando recuerda esto no se está bajando simplemente preparando para que se baje hay que esperar bastante cuando son videos con muchas diapositivas ahí comenzó a descargarse y hay que esperar un poco más y cuando esté listo lo podemos ver veámoslo espero que te haya gustado también no es necesario bajarlo como video también se puede bajar como otra cosa por ejemplo si apretamos la flechita y apretamos ahí donde dice video tenemos muchas opciones tenemos como foto de alta calidad y de baja calidad tenemos como un gif también ahí tú tienes que ir probando también no solamente es necesario hacer un video también puede hacer lo que quieras que te ofrece Canvas tiene un montón de opciones como cosas para redes sociales algún documento presentaciones poster infografías lo que quieras eso sí del tema que te estoy solicitando espero que te haya gustado la página también es una aplicación de celular pero tiene muchas menos opciones diviértete con esta actividad y espero que te pueda servir esta página para el futuro